A Bailar Vigente Ella sabe darse en toda en un instante Derretir con la mirada un corazón Ella sueñó, que se siente En mis labios cuando hacemos el amor Es una aventura andar bajo su cruz O cuando se acariciar toda su piel Es un sueño, dando un beso Ella sabe que me tiene a su merced Y dice, mi corazón Me siento suyo Daría la vida por volverla a ver Quiere ni bailar y la luz Y un flor perdido No hay nadie como ella Tan dulce, tan bella Me juego la vida por ella No hay nadie como ella Es fuego que hay que mar Es que hoy te muero por ella Ella no es como las otras que me dejaron Si te atreves y te ama En un carter de dolor Y no hay nadie como ella Y con ternura Otra vez me hizo creer en el amor Me siento suyo Daría la vida por volverla a ver ¿Quién iba imaginando? Yo convertido En un capricho de sol Es un beso Y dice, no hay nadie como ella Tan dulce, tan bella Me juego la vida por ella No hay nadie como ella Es fuego que quema Es cual que me muero por ella No hay nadie como ella Tan dulce, tan bella No hay nadie como ella Tan dulce, tan bella Es fuego que quema Y se mete en mis penas Y me juego hasta la vida por ella No hay nadie como ella Tan dulce, tan bella Me vuelto capricho de su destudez Hoy daría todo por volverla a ver Que me sepa comprender Para mi día de ser No hay nadie como ella No hay nadie como ella Y por eso quiero más No quiero más, dame más No quiero más, dame más Nadie más, nadie más Nadie más, nadie más, nadie más como tú No hay nadie como ella Que me llene de ternura No hay nadie como ella No hay nadie como ella Sabe darse en un instante Luce tan dulce, tan dulce, tan bella Y no le puedo descubrir Que no hay nadie como ella 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video